Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, indicó que los nicaragüenses pasan por una pandemia económica y que las familias nicaragüenses están restringiéndose más y hacen una agenda económica para paliar la crisis. Las familias están cada día restringiéndose más o apretando más el cinturón para que lo entendamos y de esta manera hacer una agenda económica para poder paliar la crisis. Ya por falta de medidas estatales, entonces la gente va a tener que tomar y está tomando medidas económicas. Como si, te lo voy a poner sencillo, si antes compraba 50 libras de arroz, hoy no compra las 50 libras de arroz, compras 30 y esas 30 libras tiene que dar el alcance para 6 miembros de una familia. Lo mismo pasa con los otros productos básicos de la canasta básica. Si comprabas el galón de aceite, hoy compras medio galón de aceite y tenés que estirarlo, como dicen las amas de casa, para poder dar la talla, porque también tenemos un efecto económico, que es la congelación del salario mínimo de todas las clases trabajadoras, el obrero, el campesino, el artesano, todo mundo está congelado el salario mínimo y no ha habido una alza necesaria para ajustarse a la vida real que estamos viviendo los nicaragüenses. En algunas presentaciones aumentó un 20%, en otras presentaciones aumentó un 14% y en la más alta, que es el de 100 libras, aumentó casi un 23%. ¿Qué significa? De que el poder adquisitivo ha mermado considerablemente al bolsillo de los hogares nicaragüenses. Arriola dijo que en Nicaragua está la economía de la sobrevivencia. Porque muchos que estaban trabajando y tenían sus trabajos fijos, hoy son emprendedores, pero esos emprendedores también tienen que correr con los gastos de los servicios básicos, porque como ya están trabajando desde sus hogares y están consumiendo más energía, la otra problemática que se les presenta es con los servicios básicos, la energía, el agua potable, el servicio de cable, o sea, aumenta por un lado y por otro lado les facilita el trabajo, o sea que no hay nivelación económica en estos precisos momentos y urgimos de que el Estado tome medidas prioritarias para la clase más pobre de este país. Como por ejemplo congelar el precio del kilowatt hora mes, que ya enviamos una carta desde el año pasado, tanto al Ministerio de Minas, Hidrocarburos, como al INE, como interregulador, hacer una ley regulatoria o reformar la ley de hidrocarburos. Noticias 12, Darlin Tellez.